Muy buenos días, mi nombre es Rubén Dalíberto Ortiz, soy reciclador de la ciudad de Neiva. El viernes me robaron mi carretica hace 15 días. Hoy le estoy pidiendo un favor para que no me apoyen, para poder comprar mi carrito. Hace 12 años tengo la chorrita con la que vivo un sustento de mi familia, ciclando en los barrios, recogiendo cartón, bolsa, tarro. La verdad pues me dejaron sin nada, sin cómo trabajar. La verdad le he buscado por todos lados, le he preguntado, le he subido fotos, le he subido cosas y está la fecha que no aparece. Hace 12 años me costó casi 2 millones, 2 millones y medio, costó la carretica. Pues así, así vine costando para ir 3 palos, 3, 3 y medio, 2 y medio. Les pido que me colaboren, que me ayuden para poder comprar mi carretica, sustento a mi familia otra vez de nuevo. Y con la ayuda de Dios yo sé que la voy a volver a tener. Si me desean apoyar, pues agradecido con ustedes y con mi padre.